Fuerte, Coahuila es. En estos días también seguiremos con el Boulevard Frontera San Buena, 70 millones de pesos más, es decir, 540 millones más 70 millones de pesos más, superan los 600 millones de inversión aquí en la región centro, porque la verdad de las cosas es satisfactorio entregar una obra bien hecha, entregar una obra en tiempo y además con la calidad que se requiere y además que es de aquí, lo que ha estado pasando, sin embargo el gobierno del estado y los municipios hacen un esfuerzo porque el recurso se quede aquí y siga habiendo obra de infraestructura, al menos para poder atemperar los tiempos difíciles que hemos tenido en estos recortes presupuestales. Siempre nos ha caracterizado a los coahuilenses el carácter, la disciplina y la lealtad a nuestra tierra. Por eso muchos empresarios que quieren y aman a Coahuila han asentado aquí sus raíces, le han apostado a nuestra tierra y saben que vamos a salir adelante. Yo, más que convocarlos a reunirnos a ver qué es lo que vamos a hacer por esta región, que vengo el día 18 y el día 18 estaré aquí, estaremos definiendo cuáles son las obras que quieren, que necesitamos para poder seguir saliendo adelante nuestro desarrollo económico, pues vamos a proyectar acciones que nos permitan atemperar lo que está pasando en la región. Hemos ido saliendo pero de manera estratégica, yo creo que vamos a proyectar y a planear qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante en esta región y yo creo que estoy seguro, además porque la intervención de mi gobierno junto con los empresarios, pues dejará las cosas en claro de cómo vamos a participar en lo próximo, se dé como se dé, pase lo que pase, habremos de salir adelante. Y yo me voy a poner de acuerdo con ustedes y la inversión de mi gobierno seguirá firme aquí en la región centro. Agradecerles a los alcaldes, no nada más a los que están aquí, sino a la región centro y desierto, su participación en materia de seguridad. Ha sido fundamental para mi gobierno el que podamos ponernos de acuerdo, el que haya una inversión de un lado y del otro, pero que la coordinación con el ejército mexicano, con los municipios, con el gobierno del estado, ha sido fundamental para poder tener los indicadores que hoy tiene Coahuila. El país este año no creció. En materia de desarrollo económico hay un menos 0.06 por ciento de decrecimiento. Y Coahuila es el único que superó el 3 por ciento, por abajo de Tlaxcala y de Colima, que no son comparables o no son equiparables ni a nuestra población, ni tampoco a nuestra extensión territorial. Entonces, lo hemos hecho juntos y Coahuila se ha aislado de una dinámica que va en una tendencia nacional. Vean cómo sí crece Coahuila y cómo los estados vecinos no pudieron superar el crecimiento económico ni la aportación al PIB nacional como lo hizo Coahuila. Pero yo no los voy a hacer lo que hemos hecho nosotros, que es mantener la estabilidad laboral, que es ese pacto que firmamos entre todos para poder seguir trabajando y impulsando el Estado de Derecho para que quien venga a invertir asegure aquí con mucha certidumbre su patrimonio. Para quien viene a emplear lo haga en las mejores condiciones, con los mejores salarios. Para la oferta laboral sea la mejor, como siempre hemos ofrecido la mejor mano de obra del país, la mejor y la más calificada aquí está en Coahuila. Seguiremos yendo a buscar inversión. ¡Fuerte, fuerte Coahuila!